de las lluvias. Le presentamos a continuación información en desarrollo. Es nuestro compañero Daniel Coyín, quien nos tiene información acerca de las lluvias. ¿Va a seguir lloviendo o no? ¿Qué lugares están siendo más afectados? Toda la información nos la tiene él a continuación. Daniel, escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás allá en estudio? Soy amable televidente, efectivamente, y es que derivado del ambiente húmedo que se encuentra a nivel nacional, pues podemos notar que se registran distintas lluvias a nivel nacional con actividad eléctrica. Según se ha detallado por parte, en este caso, tanto por Incibume y con redes, es importante que en las zonas de alto riesgo, pues se registre en este caso lo que son las recomendaciones o planes de evacuación en dado caso de ser necesario. Y es de detallar, compañeros, que en este momento, según lo informa con red, se está haciendo un monitoreo principalmente al área del volcán de fuego. Esto porque se está registrando un descenso de la ares moderados por la barranca seca y río mineral, en este caso, a las faldas del coloso. Es por ello que se están manteniendo las coordinaciones correspondientes. Es de detallar también, compañeros, que también las delegaciones de con redes en Xuchitepeque se están reportando el desborde del río Xeleca en el casco urbano de San Lorenzo, Xuchitepeque. Es por ello que están haciendo los monitoreos correspondientes con el cuerpo de bomberos a municipales departamentales. Justo en las imágenes que podemos apreciar de mi compañero José Luis de León, al fondo, la carga vehicular que se desarrolla en este momento, en esta región del país, pues se ha dejado de llover, sin embargo, pues se tiende a continuar la actividad de lluvias en las próximas horas según los últimos reportes. Es de señalar, compañeros, que el último reporte de lluvias que se tiene hasta el momento, actualizado por parte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Correr, es un total de ciento veinte incidentes, once personas en riesgo, doscientas noventa y tres mil setecientas ochenta y tres personas afectadas por la época lluviosa, seiscientas sesenta personas damnificadas, mil trescientas dieciocho personas evacuadas, tres mil seiscientas treinta personas atendidas, ciento veintiséis personas albergadas, una persona herida, tres fallecidas por lluvias, esto en el torno del informe general de lluvias dos mil diecinueve. Cabe señalar que cuarenta y cuatro carreteras han sido afectadas, pero tómelo en cuenta en este momento que en Amatitrán, en el Pedregal, se han albergado a sesenta y cinco personas, y también en Zacatepeque, en San Juan, Gascón, Antigua, Guatemala, a dieciocho, esto derivado de los últimos incidentes que se han registrado en este municipio. Es por ello que familias que se han visto afectadas, pues solicitan ayuda a ciudadanos para el apoyo correspondiente, ya que prácticamente lo han perdido todo por las lluvias. Pero, ¿qué pasa? En torno al tema de las alertas, en este caso departamentales, tanto alerta anaranjada, se encuentran escuintas, Xuchitepeque, por la época lluviosa, Amaría, en Altavirapaz, Totonicapán, Quiché, Zololá, Quetzaltenango, Huehuetenango, Guatemala, San Marcos, Zacatepeque, Zacapa, alertas municipales, principalmente en los municipios que son de, en este caso, del departamento de Guatemala. Sin embargo, es importante, compañeros, que se tome la responsabilidad correspondiente, derivado del ambiente húmedo a nivel nacional, pues las lluvias persisten, y es por ello importante las recomendaciones que brindan también los cuerpos de socorro en el momento que usted se conduce principalmente hacia la costa sur. Se han registrado una serie de incidentes en lo que es la autopista Palin, Escuintra, y por lo cual, pues es importante también señalar que se revise el estado de los vehículos para evitar algún tipo de incidentes. Ese es el reporte, compañeros, que se está teniendo hasta este momento en torno a la afección de lluvias, los departamentos más afectados, y también los municipios. Sin embargo, es importante también las recomendaciones que hacen los cuerpos de socorro. En el momento en el cual, pues, se registre algún desbordamiento de un río y usted se encuentra en una zona de alto riesgo, pues, atender las recomendaciones de los cuerpos de socorro. Más vale en este caso prevenir que lamentar. Este es mi reporte, compañeros. Retornamos a Estudios Centrales. Agradecemos a Daniel Coyín la información que nos traslada. Importante todas las recomendaciones también, que por supuesto usted debe de conocer. Recuerde que durante esta época de lluvia, el asfalto se torna resbaladizo y pues es más propenso a que ocurra cualquier accidente vial en cualquier momento. Los sectores más afectados, pues las faldas del volcán de fuego, también el departamento de Xuchitepec, que ya se lo damos a conocer al inicio de esta jornada informativa, y pues también en Amatitlán continúa en evaluación ciertos sectores, tomando en cuenta las inundaciones y la crecida del río en aquel sector. Así que usted siempre informándose por RTN Todo Noticias y le estaremos informando acerca de lo que está ocurriendo en torno al tema de la lluvia.